Opus Filosófica Iniciaciones Internacional Nivel 1 Los Pilares de la Pansofía Porfileas del Montesexto La Sala de los Misterios Décimo Segunda Estancia Las horas más oscuras de la noche Son las más cercanas al amanecer Anónimo Ha llegado al último recinto El más sagrado de todos Ubicado en el centro mismo del Templo de la Pansofía El Santa Santorum En la entrada Encontrarás una última loza Que tiene dibujado un halcón con una llave en su pico Y un conjunto de estrellas Que representan la Cruz del Sur Y la Osa Menor Las dos constelaciones que nos sirven Para encontrar el Norte Celeste Una frase acompaña la placa Ad Astra Secuer Esto es Sigue las estrellas Invitándonos a apuntar alto Y a alcanzar el cielo El inmenso salón está iluminado Por una enorme antorcha de llamas ondulantes Para llegar a este fuego Debes subir una plataforma Con treinta y tres escalones Cada uno de ellos Decorado con el nombre de un héroe O instructor del pasado Al ascender lentamente Podrás sentirte acompañado en cada paso Por cada uno de estos augustos representantes De la cadena tradicional Enoc Melquisedec Hermes Trimegisto Vyasa Quetzalcóatl Confucio Cristo Buda Zoroastro Sankarachairia Gurunanak Orfeo Pitágoras Laotze Platón Mahoma Luego de subir uno a uno los peldaños Llegarás ante el fuego central Que marca el fin de tu peregrinación El punto central del templo de la pansofía El lugar sacrosanto que representa El fin de toda búsqueda De toda odisea El centro buscado por los héroes de las leyendas El eje del mundo donde se resuelven Todas las disputas y contradicciones En este punto sagrado Ante la llama eterna de la sabiduría Entenderás muchas cosas Comprenderás que eres un alquimista Que tiene el poder de transmutar lo feo en vello Lo inútil en útil Y lo malo en bueno Sabrás también Que eres un guerrero luminoso Que deberá enfrentarse con valentía a lo desconocido Y derrotar los cuatro dragones de los elementos A fin de bañarte con su sangre Y obtener así su fuerza Comprenderás finalmente Que como representante de la especie humana En este recinto sagrado Eres la promesa de un mundo nuevo Porque la semilla del hombre nuevo Está empezando a brotar en tu corazón Riégala y permítele crecer La revolución silenciosa De los nobles de corazón Está muy cerca Los tiempos cada vez son más propicios Aunque todavía debamos esperar Más oscuridad en este mundo al revés Pues nuestra civilización enferma Deberá tocar fondo Antes de poder centrarse En la construcción De un mundo mejor Esta penosa situación No era desconocida por los antiguos Quienes nos enseñaron Que nuestros tiempos de decadencia Correspondían a la edad más oscura La edad de hierro O Kali Yuga Un periodo sombrío de maldad Guerras y desorden Donde el vicio se ha convertido en la norma Y la virtud en la excepción Nuestra tarea es seguir el ejemplo decidido De Gandhi y de Turó Y conformar una resistencia pacífica A este reino del caos Convirtiendo nuestra existencia En un movimiento de contrafricción Que pare la máquina A fin de custodiar y preservar Esta llama eterna Obedeciendo el mandato de Edward Carpenter Oh, no dejéis morir la llama Protegida con ternura Edad tras edad En las oscuras cavernas En sus santos templos cuidada Alimentada por puros ministros de amor No dejéis morir la llama Ante el avance de las tinieblas La muerte y el odio La única solución es convertirnos Nosotros mismos en fuente de luz De vida y de amor Haciéndonos eco de las palabras De San Francisco de Asís Señor Haz de mí un instrumento de tu paz Donde haya odio Que yo lleve amor Donde haya ofensa Que yo lleve perdón Donde haya discordia Que yo lleve la unión Donde haya duda Que yo lleve la fe Donde haya error Que yo lleve la verdad Donde haya desesperación Que yo lleve la esperanza Donde haya tristeza Que yo lleve la alegría Y donde haya tinieblas Que yo lleve la luz Oh maestro Concédeme que yo no busque Ser consolado Sino consolar Ser comprendido Sino comprender Ser amado Sino amar Porque dándose recibe Perdonándose es perdonado Muriendo Se resucita A la vida eterna Seguir la sabiduría Significa ir en contra De la corriente Evitando el camino fácil De la muchedumbre Esta situación No es nueva Y ya era advertida Por los antiguos filósofos Abre comillas Quienes buscan Una vida superior En la prudencia Quienes aspiran A vivir fieles A sus principios espirituales Deben estar preparados Para ser objeto De burla y condena Muchas personas Que bajan progresivamente El listón De sus aspiraciones Personales En un intento De ganar aceptación social Y más comodidad En la vida Terminan amargamente Resentidos Con quienes tienen Inclinaciones filosóficas Y se niegan A comprometer Sus ideales espirituales En su búsqueda Por mejorarse A sí mismos Nunca vivas En función De estas almas Desdichadas Compadécete De ellas Al tiempo Que te mantienes Firme En lo que tú sabes Que es bueno Cierra comillas Noble caminante El sendero Que debes transitar No es fácil Pero es el único Digno De ser recorrido Los maestros De sabiduría Confían en tu esfuerzo Pues necesitan Un ejército De seres humanos Nuevos y mejores Conscientes De su verdadera identidad Y dispuestos A trabajar Por un destino Más luminoso Adelante Atrévete a avanzar Sempre ascenden Resumen De la sala De los misterios Toda peregrinación Iniciática Culmina en el centro En el simbólico Santa Santorum Donde se alcanza La iluminación De la conciencia Seguir la sabiduría Significa ir En contra De la corriente Evitando el camino Fácil De la muchedumbre Hasta aquí La décima Segunda estancia La décima La décima Gracias.